Mi nombre es Lot Amorós, vengo pesquisando con los drones desde hace 2 o 3 años. Y mi pesquisa siempre es en el lado social de la tecnología, cómo podemos utilizar los drones, esta máquina de poder, que puede ser utilizada por los estudiantes o por los activistas de la ciudad para comprender mejor las extensiones políticas. Podemos imaginar un futuro que está muy cerca, donde los drones van a tener cada vez más una presencia pervasiva en los ojos de nuestras ciudades. Hicimos una llamada pública, donde cualquier persona podría aplicar para participar de la oficina, presentando su idea de drones como tecnología social. Tenemos 10 participantes de ámbitos muy diferentes, muy heterogéneos y muy complementarios. Vamos a estar haciendo unas fotos aéreas. La Vila Autódromo, que es una comunidad que está en el contexto de las obras, de los Jogos Olímpicos, de un parque olímpico, donde un lugar que va a desaparecer, una comunidad que posiblemente va a ser eliminada de la AAM. La Vila Autódromo, que es una comunidad que va a desaparecer, de un parque olímpico, de un parque olímpico, de un parque olímpico, de un parque olímpico. Mi nombre es Natalia, soy moradora de la Vila Autódromo ya más de 20 años. La Vila Autódromo ya existió hace más de 40 años y venimos sufrando una presión psicológica, emocional, y sufrimos, recientemente, hasta agresión física por causa de nuestra resistencia. Esta área fue denominada por área de interés social, para fines sociales de moradía, y no para fines públicos. Entonces es una de las leyes que nos guardan aquí en esta área. Estamos aquí con el personal del laboratorio Drone Hackademy. Ellos van a hacer un servicio de cartografía aérea. Y esperamos que esto venga a ayudar al personal de la Vila Autódromo en el sentido de localizar las áreas que están siendo demolidas como esta que estoy ahora y si existe la posibilidad de relocar y para donde relocar estas personas en un espacio que está siendo abierto entre las casas de la comunidad. Y ellos están aquí para ayudarnos en este sentido. ¡Aaah! 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 ¡No me liga no, para! ¡No me liga no, para! ¡Está desligado! ¡Vamos a guardar! ¡Está desligado! ¡Aaah! ¡Estamos decidiendo para qué? Para voar, para aprender a voar. ¡Aah! ¡No me liga no, para! ¡Cantar a elmería! ¡Aah! ¡Gracias! ¡Gracias!